Géminis, por ejemplo, Mercurio está ya saliendo a la casa ocho, está en parte de Virgo, fíjense bien lo que implicaría. Geminiano tendría que utilizar parte de su adoración, hay algo que estás dedicando mucho en el trabajo y estás perdiendo parte de las relaciones emocionales, o la pareja te está demandando, o tú también no estás orientando muy bien el camino de vida. Las cartas que podrían utilizarse ustedes, fíjense, podrían ser las 5 y la 13. Con las 5, el hierofante, imagínense como una cabeza de chacal que era nubis, era el dios del embasamamiento, eso significa para poderse liberar, para establecer mejor la comunicación de los negros con los demás, y los antiguos faraones se enterraban y momificaban y deshidrataban a las personas colocando esa carta. Y la 13, a la vez la muerte, indica el proceso de transmutación, podrían utilizarla para que empiecen a cambiar los paradigmas y modelos de conducta. ¿Y qué creen? Vamos con Pablo.